Vamos a continuar con la segunda clase que es anticoagulantes, ¿ya? Vamos a hacerlo dinámico para que igualmente queden los conceptos básicos más claros, ¿no? Tienen que ampliar eso también con la bibliografía, por favor. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Es uno que ustedes identifiquen las condiciones que favorecen la aparición de trombosis. El siguiente objetivo es que sepan identificar los diferentes tipos de trombos, ¿no? Porque hay trombos venosos y trombos arteriales. Identificar los diferentes fármacos antitrombóticos, ¿no? Entonces, identificar bien estos fármacos antitrombóticos. ¿Qué más? Identificar los principales fármacos anticoagulantes y el mecanismo de acción. Identificar qué situaciones clínicas ameritan uso de anticoagulantes orales. Reconocer también complicaciones producidas por la sobreanticoagulación con warfarina, que ahora vamos a ver que es un anticoagulante oral muy usado aquí en nuestro medio, ¿no? Realizar acciones correspondientes frente a un paciente con sobreanticoagulación con warfarina, ¿no? ¿Qué cosa hago con un paciente que tiene sobreanticoagulación con warfarina? Y también un poco conversar de los anticoagulantes orales, pero los directos. Lo que yo siempre les digo para poder tocar este tema es empezar siempre de lo más básico. Nuevamente, tenemos una balanza y nosotros en esta balanza vamos a tener un lado en donde van a estar los trastornos hemorrágicos, o sea, los pacientes con sangrado, y otro lado donde están los pacientes que tienen un estado de hipercoagulabilidad. Para que no ocurra ni esto ni esto, mi organismo tiene un montón de mecanismos que van a evitar tanto que ocurra un sangrado como evitar que ocurra un estado de hipercoagulabilidad. ¿Quiénes evitan que yo tenga un sangrado o detienen algún sangrado? Las plaquetas y mi casca de coagulación. Ellos son los que se encargan, los autores de coagulación y las plaquetas deben de tener o evitar cualquier trastorno hemorrágico. ¿Y quiénes se encargan de evitar que ocurra alguna situación de formación de trombos espontáneos o estados de hipercoagulabilidad? ¿Quiénes? ¿Qué proteínas que tengo en el cuerpo se encargan de detener eso, o frenar un poco eso? Los anticoagulantes naturales, ¿no? Los anticoagulantes naturales que tenemos en el cuerpo no son antitombina 3, proteína C, proteína S. Entonces, vamos a ver esta primera parte de acá. ¿Qué pasa en un desorden hemorrágico? Cuando yo tengo un corte, un sangrado, una lesión, lo primero que va a ocurrir es que el vaso lesionado se va a contraer. Va a haber una contracción. Luego de eso, esta contracción libera una serie de sustancias que va a llamar a las plaquetas, ¿no? Estas plaquetas se van a alutinar y van a formar el trombo primario, trombo plaquetario, ¿no? La hemostasia primaria. ¿Pero qué pasa con esta hemostasia? Esta hemostasia, digamos que no es tan resistente, ¿no? Para detener totalmente el sangrado. Entonces, necesitamos que sea mucho, mucho más sólida. Y eso se logra formando la fibrina. ¿Cómo forma la fibrina? Con todo esto de aquí. Con la cascada de coagulación, ¿no? Esta cascadota que ven acá, que a ustedes a veces no les gusta, es la que va a ayudar a que se formen esos enlaces covalentes de fibrina. Y esta fibrina, entonces, ya es una malla mucho más fuerte, ¿no? Que va, es capaz de detener el sangrado. Esa es la hemostasia secundaria. Y el cuerpo es tan sabio que lo que va a hacer es, para que esta malla de fibrina se quede solamente ahí retenida en la zona de la lesión, hay una retracción de ese coágulo, ¿no? Como es ese coágulo, se ajusta ahí a esa zona y se queda ahí. En la primera parte están actuando las plaquetas. En la segunda, los factores de población. Rápidamente lo vamos a mencionar. Tenemos la vía intrínseca, donde participan, ¿quién? 12 y 11. 9 y 8, ¿no? El 8 siempre de la mano con el factor de von Willebrand. Para activar, ¿no? La vía común, que es el 10. El 8 activado y el 9 activado, junto con el calcio, permiten activar el factor 10, que es la vía común. Esta es la vía intrínseca. ¿Cómo mido la vía intrínseca? ¿Con qué prueba? ¿Con el TP o el TTP? ¿Quién mide mi vía intrínseca? ¿TTP? TTP. TTP, ¿no? El TTP me mide la vía intrínseca. Si yo tengo un TTP prolongado, entonces quiere decir que puede haber alguna deficiencia del 12, del 11, del 8 o del 9, o del factor de von Willebrand, que va de la mano del 8, ¿no? ¿Cómo se llama la deficiencia congénita del factor 8? ¿Qué enfermedad es esa? Hemofilia A. Hemofilia A, ¿no? ¿Qué enfermedad es cuando tengo deficiencia congénita del factor 9? Hemofilia B. Hemofilia B, ¿no? Muy bien. Entonces, el 9 activado y el 8 activado unido al calcio, es la cota de la vía intrínseca para activar el 10 de la vía común. Y acá en la extrínseca, ¿cómo se mide la vía extrínseca? ¿Con qué prueba? ¿El tiempo de protrombina? Claro, con el TTP. Con el TTP, ¿no? Aquí se activa el factor tisular, se une al 7 activado, y con el calcio es la cota para que se active la vía común. Entonces, permiten la activación del 10 en 10 activado, el 10 se une al 5 activado. Este complejo de aquí es el complejo activador de la protrombina, que genera la activación de la protrombina en trombina. Esta trombina activa el fibrinógeno, se convierte en fibrina, y entonces logro formar mi trombo correctamente, logro formar mi coágulo correctamente, mi coágulo de fibrina fuerte, que va a detener el sangrado. Entonces, de esa manera, ¿yo qué estoy haciendo? Evitando que haya algún sangrado, o deteniendo un trastorno hemorrágico. Pero, de todas maneras, tiene que haber una contraparte a esto. Acá yo estoy formando un trombo, y yo tampoco quiero que ese trombo se expanda, o empiece a formar trombos por todas partes, en el cerebro, en el pulmón. Entonces, el cuerpo es sabio, ¿y qué hace? Tiene mecanismos que van a ser la contraparte, o regular, o frenar un poco esa formación de coágulos, digamos, de manera descontrolada, que podría haber. ¿Y quién frena eso? Los anticoagulantes naturales. Nosotros, así como tenemos factores de coagulación, plaquetas que ayudan a formar trombos, tenemos, por la otra parte de la balanza, anticoagulantes naturales, que son estos de aquí, antitrombina 2, proteína C, y proteína S, principalmente, que como ven aquí, ¿qué hacen? ¿Qué cosa hacen, por ejemplo, la proteína C? ¿Quién activa o frena a quién? Al factor 5 y al factor 8, ¿no? La proteína S potencia la acción de la proteína C, o sea que también bloquea al factor 5 y al factor 8, y la antitrombina, ¿a quién bloquea? Al factor 10 y a la trombina, ¿no? Que es el 2A, el 2A activado. Entonces, estos anticoagulantes naturales frenan un poquito los factores de coagulación, para que tampoco se vaya a desencadenar la formación de coágulos de manera espontánea, ¿no? Entonces, tenemos así la balanza en equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, es que puede ocurrir algún problema, ya sea de tipo hemorrágico o de estado de hipercoagulabilidad. Entonces, si yo no tengo plaquetas o no tengo factores de coagulación, ¿qué va a pasar? Va a haber sangrado, ¿no? Y por otro lado, si yo no tengo mis anticoagulantes naturales, como proteína C, proteína S, o antitrombina 3, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber formación de coágulos, ¿no? De manera espontánea, o sea, un estado de hipercoagulabilidad. Mientras todo esté en orden, no va a pasar ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero basta que haya algún disbalance en algún lado, puede ocurrir algún problema. Eso para empezar. Ahora, fíjense, ¿quién sabe? Virchow. Muy bien, Virchow. Y Virchow, muy inteligente, nos dio una idea muy, muy importante que ahora la usamos de cuáles son los factores de riesgo, los mecanismos que pueden favorecer la aparición de trombosis, ¿no? Y él dijo algo muy interesante, dijo, ¿no? El flujo de sangre anormal puede generar trombosis, el daño endotelial, ¿no? En el endotelio están todas las proteínas protrombóticas, pueden generar trombosis, y los estados de hipercoagulabilidad pueden generar trombosis, ¿no? Entonces, esta es la famosa triada de Virchow, que son los tres mecanismos por los cuales se puede favorecer la trombosis, ¿no? Y aquí vamos a entrar un poquito más a detalle a cada uno de estos, ¿no? Que es el daño endotelial, que es el flujo anormal o los desórdenes de hipercoagulabilidad. Daño endotelial o daño en la pared vascular, ¿por qué puede ocurrir? Por aterosclerosis, por algún mecanismo, alguna lesión mecánica, alguna función, ¿no? Traumatismo, cirugía. ¿Por qué puede ocurrir defectos en el flujo sanguíneo o éstasis circulatoria? Fibrilación auricular, inmovilidad, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, hacen viajes prolongados de 12 horas, 14 horas a Europa, no sé qué, insuficiencia de nosovarices, ¿no? Por otro lado, estados hipercoagulables. ¿Qué situaciones me generan un estado de hipercoagulabilidad? Las neoplasias, ¿no? Ya saben, cualquier paciente con neoplasia puede hacer una trombosis sin mayor problema. El embarazo también es un factor, un estado de hipercoagulabilidad. Tratamiento con estrógenos, traumatismos o cirugías importantes de cadera, ¿no? Que nos generen también inmovilidad. Episemia también es un estado hipercoagulable. Y las trombofilias, ¿no? ¿Qué son las trombofilias? ¿Qué ocurre en las trombofilias? Tu nombre lo dice. Formación de trombos, ¿no? Formación de trombos y por qué se generan trombos en las trombofilias. ¿Qué cosa podría faltar en mi cuerpo para yo generar trombos de manera espontánea? Los anticoagulantes naturales. sí. Exacto, ¿no? Entonces, las trombofilias se refiere a ese grupo de enfermedades en donde puedo tener deficiencia de alguno de los anticoagulantes naturales y me va a generar un estado de hipercoagulabilidad. ¿no? Muy bien. Entonces, teniendo claro esto, vamos a pasar a la siguiente parte que es cuál es la diferencia entre los diferentes tipos de trombo, ¿no? Yo ya sé, entonces, primero ya sé cómo está esta balanza entre trastornos hemorragicos y trastornos de hipercoagulabilidad, ¿no? Ya tengo claro que plaquetas y factores de coagulación detienen el sangrado y los anticoagulantes naturales detienen la formación de coagulos espontáneos. Eso está claro. Lo segundo que estamos viendo es cuáles son los factores de riesgo para que haya trombosis, ¿no? La cría de Virchow, ya la hemos comentado. Y ahora lo segundo es ver qué tipos de trombo puedo formar. Y hay dos tipos de trombos que antes de que hablemos de los anticoagulantes me parece muy importante que sepan esto porque tiene que ver con los mecanismos de acción de estos fármacos, ¿no? Entonces, tiene que haber una explicación previa. Entonces, básicamente hay dos tipos de trombosis que ustedes ya deben haber leído también, ¿no? Las trombosis arteriales y las trombosis venosas. ¿Qué pasa en las trombosis arteriales como pueden ver aquí? Normalmente, en las trombosis arteriales lo que va a ocurrir es que va a haber una ruptura de una placa, ¿no? Una placa terosquialótica y ¿qué hace esta ruptura? Expone el material trombogénico a la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se expone este material trombogénico y por lo tanto esto llama a la agregación plaquetaria y agregación de filina. Por lo tanto, este trombo de aquí va a ser un trombo rico en plaquetas también llamado trombo blanco, ¿no? Trombo rico en plaquetas. En cambio, en la trombosis venosa ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede haber una lesión vascular o un flujo enlentecido que lo que va a hacer este flujo enlentecido es disminuir el aporte de oxígeno en las válvulas venosas. Entonces, ¿qué pasa en esas válvulas? Se activan células endoteliales que expresan moléculas de adhesión como cuál? Como el factor tisular que es el factor que inicia la vida extrínseca, ¿no? E induce la coagulación. Entonces, ¿qué induce más? A que se forme toda la casca de coagulación y por lo tanto se forme fibrina. Entonces, este trombo en las trombosis venosas es rico en fibrina, ¿no? Entonces, trombosis arterial, trombo rico en plaquetas, trombosis venosa, trombo rico en fibrina, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, ahora sí pasamos a hablar ya de las drogas, Nuestra clase es de anticoagulantes, pero a mí siempre me gusta explicar un poquito más porque a veces, como les digo, puede haber alguna confusión, algún olvido y eso no me gusta. Entonces, tenemos aquí en general las drogas antitrombóticas y a quienes llamamos drogas antitrombóticas, aquellas que previenen y tratan las trombosis. Dentro de las drogas antitrombóticas vamos a tener tres grupos. Uno son los antiplaquetarios, otro son los anticoagulantes, que es el tema de hoy, y los agentes hibrinolíticos, ¿no? Pero como les digo, me gustaría que conozcamos un poquito al menos del resto para que no hayan confusiones. ¿Cuál es el objetivo de estas drogas? Estas drogas van a estar dirigidas al componente predominante del trombo, ¿no? Nuevamente, recordando nuestro diapositivo anterior, habíamos dicho que la trombosis arterial era un trombo rico en plaquetas y la trombosis venosa un trombo rico en fibrina. Eso recuérdenlo porque, como les digo, el fármaco que nosotros vayamos a usar tiene que estar dirigido al componente predominante del trombo. Entonces, tenemos drogas antitrombóticas, antiplaquetarios, anticoagulantes y agentes hibrinolíticos. ¿Qué cosas hacen los antiplaquetarios? Van a atenuar la trombosis arterial, ¿no? Porque ya estábamos comentando que la trombosis arterial es una trombosis con un trombo rico en plaquetas. Entonces, estos antiplaquetarios atenúan la trombosis arterial al ser las plaquetas el principal componente del trombo arterial. ¿Qué cosas hacen los anticoagulantes? Prevención y tratamiento del tromboembolismo venoso, ¿no? En las trombosis venosas porque la fibrina es el principal componente del trombo venoso, ¿no? Entonces, los anticoagulantes se van a usar más para las trombosis venosas porque recordemos que la fibrina es el principal componente en este tipo de trombosis. Y finalmente, los agentes fibrinolíticos que lo que van a hacer es degradar el trombo, degradan la fibrina, ¿no? Si ustedes recuerdan al final de la cascada de coagulación, vamos a verlo acá, se formaba la fibrina, ¿no? Y que hacen los fibrinolíticos degradan esta fibrina, ¿no? Destruyen el trombo, degradan la fibrina, ¿no? Entonces, ese es el tercer grupo de fármacos, ¿no? Degradan la fibrina y que van a estar dirigidos más a, de repente, eventos un poquito más agudos como la trombosis pulmonar, trombomolismo pulmonar masivo, un infarto de miocardio, un stroke. Estos agentes fibrinolíticos se suelen usar más en estos eventos agudos, ¿no? Cuando ha ocurrido en muy poco tiempo. Muy bien. Entonces, no se olviden, antiplaquetarios, principalmente tromboarterial y anticugulantes, principalmente tromboarterial, venoso por el componente al que van a atacar, ¿no? Que ya hemos estado explicando. Entonces, vamos a hacer así, ¿no? Primero voy a hablar un poquito de antiagregantes plaquetarios y luego de agentes fibrinolíticos para luego ya ahondar en anticugulantes. Antiplaquetarios atacan principalmente trombosis arteriales porque el principal componente de estos trombos son las plaquetas, ¿no? ¿Quiénes tenemos aquí? La más conocida, la aspirina, ¿no? Inhibidor de COG-2. Esto va a hacer que se inhiba la producción de tromboxano 2. Ya sabemos que ese tromboxano 2 es un agente plaquetario que se encarga de reclutar o de la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, al bloquear esto se inhibe la agregación plaquetaria, ¿no? Igualmente hay otros antiagregantes, ¿no? Que por aquí se ha puesto un gráfico donde tenemos diferentes mecanismos en diferentes zonas de las plaquetas. Agonistas de ADP, tenemos agonistas de estos receptores 2P, 3A, etcétera, ¿no? Finalmente la acción es la misma, ¿no? Evitar la agregación plaquetaria, ¿no? De repente aquí el más conocido podría ser este, el propio Grel, ¿no? Que lo usamos mucho y obviamente el ácido acetil-calicínico de la marca aspirina, ¿no? Ojo para tener en cuenta esto. Luego, los fibrinolíticos habíamos dicho que se usan en eventos agudos, ¿no? Masivos y que lo que van a hacer es degradar mis redes de fibrina que yo formé con la caja de población, ¿no? Entonces, ¿cómo rompo esas redes de fibrina? Bien fácil, ¿no? Estos fármacos pues lo que hacen activan a la plasmina, ¿no? Hacen que el plasminógeno se convierta en plasmina y la plasmina ya saben que es la que degrada o rompe a la fibrina, Entonces, estos fibrinolíticos básicamente lo que hacen es activar la plasmina, ¿ok? Entonces, ahora sí, ya teniendo este pequeño preámbulo, vamos a entrar a conversar acerca del tema de interés que es la clase de hoy, que son los anticoagulantes, ¿no? Entonces, ya sabemos que los fármacos anticoagulantes se usan principalmente en problemas de trombosis venosa porque el componente principal de este coágulo venoso es la fibrina, ¿no? Entonces, los anticoagulantes ya sabemos que actúan a nivel de la cascada de coagulación que es la que hace que se forme la fibrina y por ese motivo es que se usa más en trombosis venosa. ¿Qué tipos de anticoagulantes tenemos? Tenemos anticoagulantes orales y tenemos anticoagulantes parenterales. Dentro de los parenterales vamos a enfocarnos un poquito en ver estos tres que son los principales, estos son un poquito más raros, ¿no? Y en los orales vamos a ver a la warfarina, ¿no? Que es la más utilizada y también a estos de aquí que son los anticoagulantes orales directos. Vamos a conversar primero de un grupo y luego de otro grupo. Primero vamos a enfocarnos en los parenterales, ¿ok? Entonces, dentro de los parenterales íbamos a mencionar estos tres, ¿no? Tenemos a la heparina no fraccionada, ¿no? La heparina de bajo peso molecular y el fondo heparino. Entonces, vamos a hablar de estas dos primeras. La heparina no fraccionada, ¿no? Como su nombre lo dice, es una heparina de tamaño grande. ¿Qué ven aquí? ¿Quién es esa proteína? ¿Quién era esta proteína? ¿Qué era esta proteína? Un anticoagulante natural. Muy bien, un anticoagulante natural, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la heparina no fraccionada? Se une a la antitrombina, ¿no? El factor de la trombina, ¿no? Entonces, bloquea ambos factores, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta heparina no fraccionada? Es dosis dependiente. Ojo, la excreción también de esta heparina no fraccionada es extrarenal. Por eso, en pacientes que tienen enfermedad renal crónica se prefiere usar esta heparina no fraccionada porque la excreción es extrarenal. La vida me exporta una hora, hora y media, ¿no? Puedo monitorizarla con el TTP. La dosis profiláctica es 5.000 unidades cada 8 y terapéutica ya es por kilo de peso en infusión. ¿Qué riesgo tiene como golpea tribovolante que yo tenga sangrado? Y también un riesgo a veces más o menos considerable de una trombocitopenia inducida por heparina, que es una complicación potencial del uso de las heparinas, sobre todo de esta no fraccionada, que ahora más adelante vamos a ver qué, ¿no? Pero como su nombre lo dice, es la aparición de trombocitopenia posterior al uso de la heparina no fraccionada. ¿Cuál es el antídoto? Si hay algún problema, hay algún problema de sangrado que tenemos que revertir o tiene que tras la sal o algo en paciente, sulfato de protamina. ¿Ya? Entonces no se olviden, heparina no fraccionada, potencia la opción de la antitromina 3, que es un anticobulante que bloquea al factor 10 y a la trombina, ¿no? Entonces potencia la opción de la antitromina 3, excepción extrarenal, no se olviden. Por otro lado, tenemos a la heparina de bajo peso molecular. ¿Quién es la más conocida aquí en la heparina de bajo peso molecular? La más famosa, que siempre usamos. Enoxa. Enoxa, ¿no? La enoxa parina, efectivamente, es una parina de bajo peso molecular. Es una cadena, como es de bajo peso molecular, más cortita, que igual, se une a la antitromina, potencia la opción de la antitromina, pero ya la cadenita le alcanza solamente para bloquear un poquito más al factor 10A, ¿no? Ya no tanto a la trombina, sino potencia la acción de este anticobulante natural que se encarga de bloquear al factor 10, ¿no? Entonces potencia la acción de la antitromina 3. Esta sí es dosis independiente y acá les pongo ojo porque la enoxa sí tiene expresión renal. Entonces en pacientes con enfermedad renal crónica, por favor, evitar el uso de enoxa parina, ¿no? Y de preferencia usaré la heparina no fraccionada. El tiempo de vida es corto, cuatro horas, ¿no? Por eso si el paciente tiene que entrar a la sala, a lo mucho exagerando, suspendo la enoxa doce horas antes, ¿no? Y no va a haber ningún problema. ¿Cómo puedo medir su acción terapéutica, digamos, mediendo el antifactor 10A, que es un poco difícil de medirlo, la verdad? La dosis, ¿no? La dosis profiláctica, es decir, en pacientes que de repente yo quiero prevenir que ha una trombosis, por ejemplo, un paciente operado de cadera, que está postrado, que no se va a mover varios días, le podría colocar enoxa profiláctica para evitar que haya una trombosis venosa profunda. Y la dosis terapéutica, que ya es la que se usa cuando ya hay una trombosis venosa profunda, es un miligramo por kilo subcutánea cada doce horas. El riesgo, igual, como cualquier anticoagulante, que haya sangrado y también puede haber esta complicación de la trombositopenia inducida por heparina, pero en menor frecuencia que con la heparina no fraccionada. El antídoto, igualito, el sulfato de protamina, solo que su acción es un poquito más parcial. Eso en cuanto a los parenterales, que son los más importantes, la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. Y ahora vamos a pasar a hablar de los anticoagulantes orales, los que se dan por biooral. Y el más conocido que ustedes tienen que saber o conocer muy bien su acción, cómo se utiliza, etc., es la warfarina. ¿Qué cosa es la warfarina? Es un antagonista de vitamina K. Nosotros sabemos que tenemos factores que son dependientes de la vitamina K que están señalados, que son el 2, el 7, el 9 y el 10. Pero además, de estos factores de población que son dependientes de vitamina K, también tenemos algunas proteínas anticoagulantes naturales que son dependientes de vitamina K. Y esto es muy importante mencionar porque tiene mucho que ver con el mecanismo de acción de la warfarina. Y es esto que pongo aquí, efecto tardío, uso concomitante con heparina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien sabe? O sea, la warfarina tiene un efecto anticoagulante no desde el primer día sino a partir del tercer, cuarto día y por ese motivo es que yo al inicio debo darla junto con una heparina que puede ser con la enoxa, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo empezar la warfarina solita como una tableta al día sin estar asociada a la enoxaparina. ¿Por qué no puedo hacer eso? Ahí está la explicación. Doctora, ¿es porque la warfarina también inhibe a la proteína C y S que son los anticoagulantes naturales durante los tres primeros días? Entonces también tiene cierto efecto protrombótico los primeros días. Exacto. Estas proteínas acá tienen menor tiempo de vida media. Entonces lo primero que bloquea la warfarina como son dependientes de vitamina K son estos dos anticoagulantes naturales. Entonces al estar bloqueados estos anticoagulantes naturales los primeros días la warfarina tiene una acción protrombótica y luego ya empieza a bloquear al resto de factores de población y ya empieza su acción anticoagulante. Por eso que es muy importante saber esto porque la warfarina yo no la puedo iniciar sola como monoterapia. Siempre debo iniciarla asociada a una heparina usualmente es la heparina bajo peso molecular que es la enoxa por lo menos unos tres o cuatro días hasta que recién ya logre su acción anticoagulante entonces ya yo retiro la enoxa y me quedo con mi dosis de warfarina. Ojo eso es bien importante. La vida media de la warfarina es aproximadamente 42 horas. ¿Cómo monitorizo si mi warfarina es una dosis correcta o no? Con el TP y NR me ayuda a determinar si estoy en rango terapéutico o no. La dosis habitual puede ser la pastilla viene de 5 miligramos puede ser una tableta al día pero esto puede variar si el paciente es renal es adulto mayor tengo que ir viendo cuál es la dosis adecuada gracias a mi NR puedo guiarme ¿Cuáles son los riesgos? Que haya sangrado obviamente necrosis gérmica puede haber también y esto lo pongo en rojo porque es bien importante que lo sepan la warfarina está contraindicada en la gestante por favor porque es teratogénico entonces si yo tengo una gestante que hace una trombosis venosa profunda una trombosis pulmonar lo que sea yo en la vida le puedo dar warfarina pues puede aconseñar un daño terrible al feto lo que tengo que hacer es darle tratamiento con alguna otra alternativa lo que se usa y es seguro en las embarazadas es la enoxaparina ¿no? que en el caso de ser una trombosis ya corroborada tendría que darle a la dosis terapéutica que es un miligramo por kilo cada 12 horas ¿cuál es el antídoto de la warfarina? fácil ¿no? si es un antagonista de vitamina K su antídoto es cuál la vitamina K ¿no? o qué otra cosa puedo dar si es que de repente es una situación un poquito más riesgosa y hay que revertir rápidamente el efecto de la warfarina le puedo dar factores de coagulación ¿no? y qué bolsita de banco de sangre tiene factores de coagulación el plasma fresco congelado ¿no? entonces el plasma fresco congelado es otro antídoto ¿no? y recuerden ¿no? que como el tiempo de vida media de la warfarina es un poquito largo antes de una cirugía se recomienda suspender 5 días antes por lo menos la warfarina ¿no? o sea si un paciente está usando warfarina y va a entrar a la sala yo no lo puedo parar el día siguiente tengo que esperar que el paciente suspenda 5 días antes la warfarina salvo que es una emergencia puedo agarrar y hacer una reversión rápida con vitamina K o plasma fresco congelado ¿no? ojo entonces pasamos a los otros anticoagulantes orales directos básicamente hay dos grupos por así decirlo ¿no? tenemos tres nombres ribaroxaban apixaban y davigatran pero ribaroxaban y apixaban ¿qué hacen? bloquean o inhiben digamos al factor 10A ¿no? acá y davigatran bloquea la trombina ese es el mecanismo de acción directamente la biodisponibilidad es mayor la del ribaroxaban tiempo de vida media es parecido la davigatran dura un poquito más y esto acá es bien importante ¿ah? la excreción renal ¿en quién se lleva a cabo mayor excreción renal? davigatran ojo acá ¿no? pacientes renales cuidado con davigatran ¿en qué situaciones se puede usar los nuevos anticoagulantes orales? prevención de ACV infibrilación auricular no valvular y acá lo resalto bien pacientes sin valvulopatía porque no está permitido o no es seguro el uso de anticoagulantes orales directos en pacientes que tengan algún problema cardíaco valvular ojo ¿ah? ojo con eso si hay problema valvular no podemos usar anticoagulantes orales directos ¿en quién puedo utilizar también? trombombolismo venoso la ventaja digamos entre comillas es que estos anticoagulantes no requieren un monitoreo de rutina como si la warfarina que tengo que tomar un INR mensualmente pero también tienen a veces mucho riesgo de sangrado gastrointestinal ¿y qué pasa con los eventos de sangrado en estos anticoagulantes? que a diferencia de la warfarina que yo puedo revertir con vitamina K o con plasma el antídoto aquí es este anticoagulante monoclonal que es el idagrucisumab y como comprenderán no lo tenemos disponible fácilmente ni siquiera en la práctica privada a veces es muy caro entonces puede haber complicaciones letales secundarias a algún momento de sangrado y que sea difícil de revertir ¿no? entonces ojo con eso y bueno como ustedes ven que la vida media es casi 12 horas 20 horas ¿no? suele suspenderse antes de un acto quirúrgico un día antes suficiente ¿no? cualquiera de estos ¿no? entonces tienen ciertas ventajas digamos pero también hay algunas desventajas que hay que tener en cuenta con estos anticoagulantes orales directos ¿no? ahora ¿cuándo uso anticoagulante doctor? ya conozco que hay anticoagulantes parenterales ¿no? ya sé cómo es el mecanismo de acción ya sé que hay anticoagulantes orales warfarina y los nuevos anticoagulantes pero ¿en qué momento o en qué situaciones voy a usar anticoagulantes? y son estas de acá una de ellas pacientes fibriladores pacientes que tienen válvula cardíaca protésica pacientes que tienen trombosis venosa ya sea una trombosis venosa profunda o una trombombole pulmonar profilaxis de trombombolismo ¿no? pacientes operados de cadera neurocirugía que van a ser postrados como profilaxis también lo puedo usar en infarto o de miocardio también ¿no? entonces chicos finalmente como conclusiones vamos a tener los siguientes ya sabemos ¿no? que existen diferentes mecanismos por los cuales se generan los trombos es muy importante que conozcan la fisiopatología de la trombosis para que podamos generar un tratamiento adecuado ¿no? también que cosa es importante que conozcan los diferentes fármacos antitrombóticos que hemos mencionado algo rápido pero al menos ya creo que están más orientados antiagregantes antivobulantes y fibrinolíticos ¿no? importante saber el mecanismo de acción y también las principales situaciones de uno otra cosa importante es que la elección de la terapia antipobulante va a depender de muchos factores ¿no? qué patología voy a tratar del posto la disponibilidad del fármaco si hay una aderencia de tratamiento cómo está mi función renal hepática ¿no? entonces hay que tener en cuenta todas esas variables ¿no? y por último no olvidar cómo es que se monitoriza cada fármaco antipobulante ¿no? el antídoto usar en caso de sobredosis también es importante conocer ¿no? sobre todo en Guajarina que ya lo hemos visto y es el fármaco que más vamos a usar aquí en nuestro país y las potenciales complicaciones relacionadas a su uso ¿no? como por ejemplo este último caso de la tromotipopenia inducida por heparina los efectos adversos que pueden ocurrir con el uso de los antipobulantes también es importante conocer ¿no? entonces bueno parece que hemos hecho un repaso bastante concreto ¿no? pero con los puntos más importantes y bueno chicos espero que les haya servido las clases ya saben que esto lo tienen que siempre refrendar con una lectura más profunda sí doctora muchas gracias listo entonces cuídense lean bastante y hasta una próxima gracias gracias doctora chao gracias doctora